...de atención y de posibilidad, en ese momento él tuvo en cuenta de que es lo muy importante y somos canciones, estamos trabajando y bueno, y va a ayudar para que todo este espacio en su totalidad pueda contener a toda la... a toda la... a toda la familia educativa y bueno, y lo muy importante de todo esto es un marco de tranquilidad y bueno y también no deja de ser parte de la recuperación de la Ciudad de General Sede como consecuencia de naturaleza. Bueno, y vemos que eso se ha gestado por parte de los padres también, el trabajar en conjunto el municipio porque se considera a disposición para lo que haga falta en los trabajos. Sí, ya está... tenemos todo organizado, está todo ya... ya planificado para que el día 10 llegamos a tener condiciones, bueno, es un traslado de todo, obviamente que van a contar a contar infraestructura del municipio y del gobierno de provincia, el traslado de los bancos, el pizarrón y todo lo que significa, bueno, el evento necesario para llegar a la normalidad de la comunidad. Bueno, estamos en vivo en directo acá con el Intendente. Primero y principal, bueno, usted está en este momento para ver el tema de lo que decía en los diferentes estamentos con respecto a que se haría cargo la municipalidad con respecto a los 400.000 pesos del alquiler. ¿Qué tan de cierto o no? No, es así de cierto, vamos a trabajar, estamos presentes acá, ahora tenemos una reunión con la inmobiliaria y el propietario de lo que es el local, donde antes funcionaba una empresa privada de energía eléctrica y también una universidad, que era el UNBIME, para darle tranquilidad a todos los padres, para tener un espacio físico y volver al 100% del precio sin salida, hemos decidido colaborar, ¿no? Más allá que aportar, que son obviamente desde las tasas de los municipales, todo esto, son todo de la gente. Así que, por una causa en común, por un pedido que sucedió a partir del 26 de enero de este año, a través de este embate de naturaleza que nos dio la ciudad de Víctor de Marcega, todavía nos estamos recuperando. Y bueno, esto es parte también de la colaboración y trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia de San Luis, están presentes desde un momento lo que es infraestructura escolar de la provincia hasta la UPRO, bueno, y en el municipio para, si Dios quiere, para el día de diciembre tener un lugar exclusivo para que todos los alumnos puedan tener la especialidad que necesitan. Entendente, estos fondos que van a salir, ¿sí?, ¿salen de algún lado o específicamente de la provincia, como dijo usted, de las tasas? Son los aportes que da la provincia al municipio, que el gobernador en su momento lo manifestó cuando vino a los poquitos días de la ciudad de Estado, donde vamos a utilizarlo, porque esto es consecuencia de todo del temporal. ¿Cómo llegó el tema de la Comisión de Padres, la cooperadora? ¿Se llegó a hablar con usted o cómo se manejó este tema? Es que pasa que permanentemente estuve en contacto desde el primer momento, siempre cuando empezaron el tema del pedido de la reforma de las obras, que estaba en ese momento que vino la tormenta, siempre he estado visitando toda la semana al Colegio Nacional, viendo los avances de obra, y después, una vez que pasó lo del 26 de enero, estuve permanentemente en contacto, jamás dejé estar en contacto con el Palegio Nacional. ¿Cuándo se supondría que estaría todo listo para que los chicos pudieran ingresar aquí a la edificio? Vamos a hacer todo lo posible para que el día de abril puedan ingresar todo del primero al sexto año, para poder, obviamente, tener la normalidad, ¿no?, de las clases, y bueno, y menos tanto, también la otra buena noticia es que ya están trabajando sobre los techos que llegaron, los techos que tanto se nos solicitaba, ya sea para el Colegio Nacional, también para el hospital, pero bueno, esto es algo muy positivo, y voy a repetir, no deja de ser esto un trabajo un conjunto que estamos realizando con el gobierno de la provincia, el municipio, la UPRO, los papás, la cooperadora y la directora, y bueno, y es parte también de la recuperación de la ciudad de Villa Mercedes. Muchísimas gracias, Intendente.